Bueno, buenas noches. Bueno, esto es una canción que fue un regalo para la Fundación Atlético Madrid. Me encanta todo lo que están haciendo y para mí fue un sueño, fue un sueño como corazón de aficionada. Yo creo que esta canción habla un poco de... pone todo lo que sueña la afición y todo lo que quiere de un equipo el que te hace vibrar, que sale al campo. Y bueno, solo quería agradecer a Enrique Collar y a toda la gente de la Fundación la labor tan importante que el corazón de verdad que sí que estáis haciendo. Así que muchísimas gracias y esto va para todos nosotros.